Jugando un raid vegano hasta formar todas las tartas del evento. Vamos con el video. Después de buscar como media hora un gen en el reward de Haddonfield, uno de mis compañeros cae como todo un pete. Pero no importa, la partida recién empieza. Hay fe, señores. Casi finalizando el generador, me salen este skill check de mierda. Pero como buen gen luchero que solo sabe apretar espacio del M1, termino el gen sin problemas. Y me voy como vil, rata sucia, asquerosa, sin atención de sus padres y ninja que soy, a buscar otro generador. Metiéndome en el sótano de una de las casas, encuentro a mis compañeros reparando mientras hay uno colgado en el gancho. Pero como soy tontito, también me pongo a reparar. Pero el killer hace un TP dejándome desorientado y uno termino encontrándome de frente dándome un susto y el putazo de mi vida. Como los zombies tienen en mente solo una cosa, luchar, yo como buen compañero vengo y rescato a la china. Ella en agradecimiento de mis acciones altruistas me da un masajito en la espalda. ¿Qué animación de mierda, Vegevior? 2022, por favor. Parece que mis buenas acciones no le gustaron al killer, por lo cual demuestro a quien manda dándome otro putazo. La partida sigue y sigue, pero nada que cae en los motores. El killer se tepea en mi espalda, pero la turdo con un paletazo y la dejo ciega como tú estás ciego, viendo que no te quiere. Vamos chicos, solo quedan dos gen, yo sigo lupeando con el killer, haciéndole comer mi ingame a los reudirruediger, ratatatatata. ¡No es no, va hijo de puta! Con la falta de solo dos motores y luego de haber lupeado, reparado y descolgado, la partida debería estar ganada, ¿no? Ganada pero para el killer, hijo de puta.